Hola, hola a todos Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien El día de hoy estoy con mi esposa Diana Luis y Valentina en este canal que se llama Divalu Pero mi hija no está en el momento Está donde una amiga Pues la mandamos allá a jugar en un ratito Porque nos llegó Le tenemos que preparar una sorpresa Nos llegó Chucky Como ya lo ven Ella nos ha pedido bastante, bastante tiempo este muñeco El cuchillo Y en esta ocasión nos ha llegado Y le vamos a dar esa sorpresa ¿Cuál será la reacción de ella después de ver este muñeco? Y pues le queremos tapar los ojos con esto Para que ya... Para ver... Para ver como reacción Para ver la reacción Vamos a ver Estén atentos Así que acompáñenos amigos en este video... Blanc Este es el cuarto de nuestra nena Le vamos a recortar la churquina Aquí, puede ser Así para arriba Sí, ahí Así ¿Qué parece Valentina? ¿Ya llegó? ¿Cómo? Hola amor Hola ¿Cómo te fue? Bien Mi amor Claro Claro ¿Qué? Adivina ¿Qué? Te tenemos una sorpresa Porque te tenemos una sorpresa ¿Se visó la sorpresa? Sí ¿Bastante? Sí ¿Cuántos dedos veo? ¿Cuántos dedos tengo? Eh... No sé Tengo 20 Espere, cuídos, 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 se choca Pasito, pasito Espérate, yo me como bien Espere, mi amor Yo creo que así No te da la casa Sí Eso Eso ahí En la cuenta de tres Espere, y mirando cómo hace allá ¿Sí? Ok En la cuenta de tres Uno Dos Tres ¿Para eso? ¡Ah! ¡Choke! Bonito, ¿no? Sí ¿Qué tal, Ben? ¡Bien! ¿Te gusta? ¡Sí! Muéstrale ¿Es lo que querías? Sí Muéstrale, amor, muéstrale Para que le tomen los detalles Y acá está el cuchillo Ajá Y mira que es bien bonito Y ve Las cicatrices Sí Ve El pelo El pelo se siente súper ¡Aaah! Ajá Mira los zapatos Sí Los zapatos Están bien bonitos Están bien bonitos ¿Listo? Sí Bueno, lo hacemos Bueno, después Bueno, chicos Ya saben Que si les gustó este video Dale like Suscribirte Comparte Y nos vemos en el próximo video ¡Chau! 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 ¡Chau!